fiesta que pasamos preparados para la exploración y seguir buscando aquí en mi super odisea tremenda el señor pelote se volvió a perder no sé si tengo hueso para qué quiero todo lo que tengo aquí y esto lo tengo lleno de mierda el arco me lo llevo los cofres se van a quedar la espada me la llevo es una espada una pala chenchu que no tenemos huesos chenchu sin hueso no podemos encontrar señores flote nuevas no hacen más que dejarnos tirar bueno pasa nada vamos a continuar nuestra exploración es una escaleta si quieres hueso paso un poco de pegarme ahora bueno que estoy bastante bien de vida y de todo yo creo que llevo algo de comida además he cogido flechas no me lucido ayer hubo un arco pero no cogió flecha es porque yo lo valgo luego usted luego este le va a pegar oiga eh me tengo que enfadar me tengo que enfadar con usted me tengo que enfadar encima porque me pega o más tirado con un arco imbécil es que pues sé que para enamorar a los perretes y hacer señores pelotes y tener muchos amiguitos muchos amiguitos que digan guau 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 bebe bebe oing 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 pío 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 cua 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 gru 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 que hace gru 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 no sé el pavo hace gru 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 no hay pavo en el micrach no hay pavo malo en micrach caneta lo arco que ha dicho no yo no he dicho na que voy a decir yo ha dicho algo feo de mí que voy a decir yo feo de tí sí eres mi mejor amigo hay una cuevica aquí apalabuel cubica apalaba crica mucha ovejica eso está bien que luego a ver si hay buscando hierro para hacerme más equipo pero por puerta huelga y luego podemos hacernos otra camica para cuando sigamos avanzando para allá donde se entra la cubica para que hay luz maravilla y luego cómo va en la cubica mira lo hay luz en la cubica y dado que eso que eso hui chenchu chenchu familia tuya esto yo creo que eso no interesa no interesa a nadie lo que puede haber ahí como le va a interesar pero mira lo que mira evidente que alguien se ha dado una panza de trabajo brutal brutal vamos una panza de trabajo brutal para preparar esto para que para que vayamos pero no te da mal rollismo no te da un poco el mal rollismo en la puerta esa que mal rollismo me va dar ni que me voy a borrir me va a dar el último importante hay que mirar lo que hay al otro lado vamos para allá no mololo no haga esto no estés loco no que ha hecho mololo que ha hecho como esto se ocurre como como me se ocurre que ah un locro he tenido haciendo inventario oh dios mío chenchu dónde estás que no te veo espera que voy a aparecer en tu mano mágicamente abra cadabra patabra oh dios mío eso no eres tú chenchu oh dios mío no soy yo no habrá cara de pata de cabra ya está joder chenchu qué susto me he pegado he visto presiona cabeza de creep en la mano chaval bueno que 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 este sitio que háblame este sitio yo que sé este sitio tú eres el que se ha metido por la puerta está bien ubicado está bien ubicado pero por dónde se va a dar a llor y mi ostras mi brújula y mi tal qué brújula ni que tal tú sabrás dónde ha ido a parar dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío a ver si vamos a haber aparecido en un mundo nuevo en un mundo nuevo es y vamos a tener que empezar de cero y vamos a tener que hacer aquí un tutorial de verdad del minecraft de pasarnos el minecraft oh dios mío no hombre no moro cómo hace eso vamos a intentar sobrevivir hay que investigar hay un misterio aquí eh que hay que resolver que puñetas hacemos aquí como puñetas hacemos para volver a villa manolito pero nosotros no estábamos yendo a vida de manolito estábamos yendo a otro lado estábamos yendo a el logro conseguido madera de líder estábamos yendo a la nueva ciudad del cerbe la nueva ciudad del cerbe le van a dar por el flush sabes modelo ahora mismo que la prioridad es sobrevivir no morirnos yo no quiero morirme eh si tú ya estás muerto eres un zombie y tú eres imbécil pero no por ello tengo más ganas de que te mueras sabes lo que te quiero decir bueno a ver bueno pues vamos a coger maderica que que hacemos entonces ahora que necesitamos necesitamos una base de operaciones necesitamos planificar qué vamos a hacer para sobrevivir qué pasa ahora con los fotogramas por segundo hoy está tonto esto está tonto en fin ahora se le pasa digo yo si no tengo un par de ideas de cómo resolver yo ya tenemos todo el arbolico eh ya tenemos todo el arbolico ahora no vamos a preocupar eh eh de otra cosa de resolverlo de fotogramas por segundo vamos a ver coño amorelo que ha pasado que ha pasado de qué pues no sé pero yo veo tu barra de abajo eh que barra de dejate de barras y de barras y de tal bueno tenemos que sobrevivir eh sin sin morirnos demasiado un poquico podemos ir más solo un poquico y no tengo ni idea de lo que vamos a hacer no tengo ni idea de qué hacemos aquí por aquí he visto ante un perrete pero no tengo los huesos antes recogí unos huesos no los tengo pero este es un mundo nuevo puñetas malo para ser tonto el culo como puñetas te tengo que explicar ahora tenemos que hacernos una casa tenemos que hacernos de todo bueno no pasa nada ya hemos tenido suerte ha aparecido al lado de infinitas cuevas eh en las que puedan aparecer más amigos tuyos más familia tuya mi familia no es muy simpática mola yo te lo diría sabes pero me veo venir que no lo procesas tú no lo procesas no lo procesas que mi familia no es muy simpática bueno pero mira mira y abajo hay un montón de vacas que se habrán despeñado por el desfiladero y un montón de metales esto va a estar bien eso nos va a facilitar mucho la tarea de avanzar en la vida va a estar bien oye hemos tenido suerte con al menos suerte de que te acuerdas de tu vía de tren ostras mi vía de tren como mola una vía de tren tremenda que cruza cruza toda la zona conocida de mi server de lado a lado la vía de tren más guay que habéis visto en vuestra vida no estamos no lo no está estamos en otro mundo estamos perdidos trae verdad mi vida de tren pero bueno pero toque y todo por culpa de tu familia mi familia seguramente sea quien es lo responsable mola no ha visto toda esa todo eso que había ahí en el costo ese del en el portal en el portal caso que viene portada los zombies y los creepers que había ahí pintado esos son los malos ellos tienen la culpa de todo que más que más que más bueno pues nada pues para ver que sobreviví he hecho un una mesa de trabajo para poder fabricar cosas que está hecha la mesa de trabajo ha visto como la he hecho he cogido esto y después lo he puesto aquí estos son troncos los troncos no valen para nada hacen falta y tablas de madera es no troncos sino madera entonces lo he puesto aquí y recogido aquí la madera y entonces he puesto aquí cuatro de madera pim 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 y de ahí he sacado esto he sacado esto y ahora he puesto aquí dos de madera voy a hacer otras más maderas uno tres cuatro cinco así mira un montón de madre todo todo maderas lo voy a hacer todo maderas y ya está ya tengo muchas maderas ella me voy a hacer un pico voy a hacer un pico así mira y ahora con este pico vamos a ir a recoger piedra nos vamos a llevar esto de aquí llevado unos puñetacicos la mejor manera de separar las cosas del suelo y el liarse a puñetazos con ella como bajo ahí este este sitio no es bonito no es bonito este sitio a ver vamos a explorar un poco vamos a explorar un poco en busca de un sitio mejor en el que vivir e intentar sobrevivir en lugar de aquí que esto de aquí pero esas zanjeras muy bonitas moloro ya sí pero vamos a explorar un poco más el de redores a ver qué más hay aquí tenemos vejicas para hacernos una cama luego esto está muy bien ahí tenemos una florecita para pintar las cosas de colores también está muy bien bueno pues buena zona es buena zona para hacer aquí un primer lugar de de asentamiento aquí vamos a hacer una casica luego para pasar la noche y la iremos ampliando la vemos más grande muy bien muy bien y ahí tenemos la zanja la tenemos por ahí detrás prepara para explorarla y tal este es muy buen sitio para una casica no de verano vamos a hacer aquí vamos a hacer una casica de verano que va a ser que lo flipas vamos a dar un montón un montón está haciendo de noche con esto haciendo de noche ya se acabamos de llegar ya pero como tengo que pegar con los fotógrafos por segundo pues mira lo que ha pasado que está haciendo de noche por ahí atrás otra pedrín que verdad que está haciendo de noche me echo un pico pero no me echo vamos a vamos a picar aquí corriendo para hacer herramientas mejores y ya de paso vamos a hacer un bujero porque habita con el pico con el pico habéis visto pico a la piedra coja la piedra y me la quedo yo para mí así me quedó la piedra digo para mí la piedra que esto es gravilla la gravilla un coñazo vamos a quitar la gravilla ahora que tengo algo de piedra voy a hacer una cosa voy a coger a corta un momento moloro sí porque está otra vez los fotogramas estúpidos voy a hacer una espadica y nos vamos ahí y nos vamos a cargar a la ovejica porque no vamos a cargar las pobres ovejicas moloro ha visto como he hecho eso con piedra como he hecho la mesa para poder pasar la noche porque quieres pasar la noche moloro porque por la noche por la noche sin actos de monstruos que se nos quieren comer me están diciendo si aparecen esqueletos que nos quieren pinchar en palos aparecen zombies que se nos quieren comer y aparecen creepers y los creepers lo que quieren es explotarnos he quitado el paquete de textura hd a ver si así no me vota la imagen hola ovejica no porque me acepta porque te necesito tu lana para hacerme una camica no morir me voy a tirar aquí a me tiro a me tirado tirado pero no me muerto no me muerto ni un poquito es también necesitaría un poco de carbón pero no he cogido carbón así que no vamos a tener iluminación nocturna segunda oveja necesito otro cuadradico de lana necesito balar ovejita ovejita coña hola un esqueleto muérete imbécil muérete imbécil logro obtenido cazamonstruos ya tengo un huesque ya tengo un huesque con el huesque que vamos a poder intentar hacernos amigos del señor pelote luego o no bombi un zombi hola zombi hola zombi te voy a matar a matar mi primo bartolo no pasa nada mi primo bartolo era imbécil una vacía también vamos a matar ya tenemos 33 filet y co para cocinar vamos a intentar vamos a intentar sobrevivir aquí a este entorno letal y fraudulento y este zombi tiene armadura fuera para el palo una espada y te pego la espada a ti también te pego la espada y paquita a muere muere mucho mejor es mucho mejor una charca de lava pero me voy a llevar el carbón voy a llevar uno de carbón que es muy importante es sin morirme en la lava ni nada también es muy importante no morirse uno en la lava es porque aquí lo que tiene el minecraft es que una cosa propia de este mundo es que si te mete en la lava y te quema y te muere si te quemas en la lava te quemas un cacho de hierro tenía ese zombi guardado es una cosa que pasa aquí de la ley física de minecraft tiene su propia ley física del universo y una vez que cuando está la un árbol no se cae lo habréis visto ya cuando está la bala volante no se ha caído entero vuelve está lado abajo y no se ha caído ni nada y otra es que que todos cuadrados estos cuadrados 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 mira esto cuadrado y luego mi huevo no lo puedo enseñar porque llevo porque como soy un simio estoy cubierto de bello y además de ser hermoso y además de ser bello y hermoso este cubierto de bello entonces llevo las pelotas cubiertas por pelos pero aún así vosotros sabéis que yo soy un mono muy majo y otra ley de física es que este cae en la lava y te quema y te muere ahí he visto una oveja al otro lado de la charca que esa amiga de ese zombi ese zombi amigo tuyo ese zombi es mi primo mi primo manuel pues y que tal te cae tu primo manuel mi primo manuel es imbécil también es imbécil sensu hay alguien de tu familia que sea simpático o algo no ala coña coña ese es mi primo chico es mi primo chico es un cabrito ya te digo yo si es un cabrito ya ve macho mierda eh en un momento me he muerto eh y me he muerto y como no me había hecho una cama he aparecido donde aparece uno al empezar el juego ah pum me toñé y entonces ahora todas las cosas que yo tenía están donde me he muerto que está todo tiene que estar todo por aquí en algún lado vamos a buscarlo estábamos cruzando el laguete eh pero todavía es de noche y entonces me moriré muchas más veces hoy eso era un creeper ya lo veis por ahí detrás intentando explotarme este otro creeper eh esto la hay y ahora ha explotado y espero que haya matado a más gente porque hay que joderse con el creeper esto es una araña eh otro creeper esto es un curso rápido de monstruos del minecraft eh habéis visto lo habéis conocido a todos uno detrás de otro por orden alfabético ese es el el zombi enano cabrito que me ha matado antes seguramente los otros zombies se hayan quedado con la mitad de mis cosas como mi espada y mi tal no mira tengo la espada venga y ahora todos los monstruos que me perseguían como me estaban persiguiendo pues siguen detrás mío ya viven todos aquí viven todos aquí a mi alrededor intentando matarme porque son todos ellos todos todos unos cabritos empezando por el zombi enano que está ahí y el manolo tiene una familia muy extensa eh Chenchu si yo tengo una familia muy extensa para ella de monstruos de monstruitos ahí está mi lana coña un creeper habéis tenido la oportunidad de disfrutar de ver la explosión de un creeper algo científicamente trascendente tengo madera tengo lana ahí arriba hay otro creeper y ahora tengo que encontrar tengo que encontrar mi hogar que era ahí ahí estaba mi coso ahí quería yo hacerme mi casa ya está cayendo la del pulpo eh por si no tuviéramos suficiente problema de fotogramas por segundo ahora encima cae la del pulpo ¿sabe? ahora hace un agujero en la pared vamos a hacer mi primera casa va a consistir en una cosa muy importante y muy hermosa un magnífico logro de la arquitectura eh que os va a suponer un gran orgullo y satisfacción personal al ver al ver como uh uh me he vuelto a morir malaba eres un poco hipnotil eh no yo de que está cayendo la del pulpo chaval malaba ha sido asesinado por un zombie y los fotogramas por segundo se han vuelto locos otra vez pero no puedo hacer nada ¿qué voy a hacer? se está cayendo la del pulpo tengo que tengo que sobrevivir a esto tengo que librarme de esto voy a intentar reducir cosas de detalle a ver si recuperamos fotogramas por segundo en cuanto dejo de grabarse recuperan no me preguntes como ni por qué puedo grabar a 1080p el Assassin's Creed y el Dead Space pero me pongo un poco así con el Minecraft hacer el moña quita en medio zombie no me hablo contigo uy que me toño yo solo ¿dónde está mi allí está mi terreno ostras chaval esto está venga más zombies venga más creepers venga venga todo el mundo de fiesta no pasa nada yo os dejo vení a saludarme bueno ¿qué pasa aquí con los fotogramas por segundo chaval? más creepers más creepers más zombies todo el mundo todo el mundo aquí a vivir todo el mundo se ha venido a vivir aquí venga todo el mundo todo el mundo hoy vamos a hacernos todos amigos ¿eh? vamos a hacernos todos amigos ¿dónde está el esqueleto que me dispara? ¿dónde está? me cago en 10 hasta aquí hemos llegado ¿tengo madera? sí entonces así es como se hace lo que se llama vulgarmente una puerta y ahora la ponemos aquí así ahí se joda usted oye déjanos entrar no me da la gana me he matado tres veces no he empezado a jugar ya me he muerto tres veces hombre no me fastidie abrenos somos simpáticos somos amigos de Chenchu Chenchu primo Chenchu hola primo ¿qué tal estás? primo Chenchu no nos quiere abrir tu mono no es mi mono soy suyo yo soy su zombie su zombie yo no pero déjanos entrar hombre déjanos entrar si somos somos muy simpáticos todos nos gusta mucho la fiesta nos gustan mucho los banquetes de carne de mono ¿eh? Chenchu tu familia me cae muy mal ¿eh? ay no pasa nada si yo soy un poco tu colega ¿sabes? no no nos tenemos que casar ni nada ¿eh? a ver ¿cómo voy a hacer yo ahora? y sigue cayendo ahí fuera del pulpo no mis palos se han perdido todos mis palos los he dejado por ahí en algún lado ahora vamos a hacer velas habéis visto que he hecho palos poniendo dos maderas y ahora cojo aquí así y aquí tengo antorchica ¿eh? antorchica vulgarmente las podemos llamar velas y entonces cogemos las ponemos por ahí y ya tenemos luz y ahora vamos a matar toda esa gente para poder cerrar la puerta molodo se está haciendo de día ahí fuera pues ya podemos correr para hacer la cama madera tres maderas abajo tres laderas ¿cómo haces para ponerlo así tan deprisa? lo arrastro ala y entonces ponemos aquí la cama pin pero no podemos dormir porque es de día así que no podemos guardar el punto este para seguir viviendo vamos a matar algún zombie más si es de día ¿cómo es posible que los maestros estén vivos de día? es muy sencillo chencho yo te lo explico ahora mismo lo vas a entender muy bien esto se debe a que está cayendo la del pulpo y entonces no hay sol ¿sabes? porque hemos tenido esa suerte hemos tenido esa suerte ¿eh? de que se nos llene el server de lluvia y de creeper y de tos ya no bota ya no bota ya se le ha pasado la tontería al server el que sea que me lo explique completamente absurdo y abstracto esto es lo que se llama hacer nerd pole que es como hacer la columna de los tontos la columna de los tontos se llama y consiste en que pega un saltico y pone otro cuadradico de tierra este en concreto era este agujero lo vamos a tapar porque nos vamos a hacer aquí un chalecico fíjate como me han dejado el terreno tan gónico que tenía yo para hacerme un chalecico chaval y me lo han dejado hecho una mierda eh me iba a hacer yo aquí una casa con vista al mar pero malolo ya te vas a sentar acabas de entrar en el server ya te vas a sentar acabas de estamos en un mundo nuevo acabamos de llegar y esto es todo lo que exploras no exploras más lejos de momento aquí me voy a hacer una casa que tenemos la situación muy jodida el Minecraft es un juego de explorar y de sobrevivir y de tal y de cual pero hace falta unos recursos mínimos para salir adelante no morirse y no convertirse en mierda por ejemplo yo he intentado darme un paseo eh no muy grande me he dado un paseo de que de 6 arbolicos he pasado por encima de una colina eh se me ha hecho de noche y me he muerto 5 veces porque el Minecraft es un poco así esto de aquí va a ser la entrada a mi mina personal luego cuando ya hayamos crecido un poco la cosa ¿podría dejar de llover ya? no da la gana bueno bueno necesitamos entonces ahora vamos a ver tengo que hacer es muy importante muy importante muy importante ya exploraremos después otra vez fotonadas por segundo vueltos locos ¿por qué hace esto? no lo entiendo no lo entiendo ya se han pasado estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien seguimos bien seguimos bien bueno pues me llevo un arbolico lo cojo lo planto pin estoy aprendiendo muchas cosas conmigo eh muchas cosas bueno cosas que tengo que hacer necesito para sobrevivir de momento lo primero de todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver